Todas las mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado para hacer el mundo hoy. Cada mañana un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco a Dios de mañana, para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana, para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana, para comenzar mi día. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí con ustedes en vivo y en directo. Gracias por estar ahí al pendiente de nuestras diversas programaciones. Por supuesto, Coinonía siempre hace lo posible para llevar la buena noticia a esta buena y gran noticia. Gracias a todos nuestros amigos, fieles seguidores que sabemos que están siempre al pendiente de Coinonía Radio. Saludando a todos los que ya se levantaron, a todos los que siguen ahí en camita, a todos los que sabemos que a pesar de que hoy es un día de descanso, ya han prendido el radio, ya se conectaron vía internet para estar al pendiente de nosotros. Gracias, gracias. El Padre Jeff en la mañana estaba anunciando una aplicación, una forma muy fácil para accesar Cadena 800 y escucharnos. Por supuesto, TuneIn y Radio. Ahí pueden ustedes bajar esa aplicación, donde pueden escucharnos de una manera más ligera, porque de repente el internet se satura. Entonces, desde el celular, aunque no tengas el radio a la mano, tú puedes llamar, perdón, bajar esa aplicación y ahí estar al pendiente de nuestras programaciones. Es 608-3652, ahí están los teléfonos, como cada mañana. Hoy hablaremos sobre la humildad, cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida. Pero antes hagamos nuestra oración que siempre es necesario para fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro espíritu, pidiéndole a Dios que nos ayude también a seguir disfrutando de esta hermosa vida que él nos da. Una mañana nublada, lluviosa, aquí en Tijuana. Saludos a todos nuestros amigos allá en Ensenada, Tecate, Rosarito, San Isidro, Chulavista, San Diego, hasta donde alcance nuestra señal. Un gran saludo, Moramay, allá en los controles, que está ahorita enfermita, Moramay. Tiene que tomar mucha miel, coinonía, para que pronto salga de esta enfermedad. Así que hagamos una oración para iniciar nuestra mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, en el silencio de este día, que renaz, venimos a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero y queremos mirar al mundo con ojos llenos de amor. Te damos gracias por este nuevo día, ya que con este nuevo día tenemos la oportunidad de acercarnos más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias, te damos por todas las cosas que ya has puesto en frente de nosotros para nuestro bien. santificas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que nosotros demos. Para que a través de ellos podamos mostrar tu gloria a los que encontremos en el camino. Bendice, Señor, nuestros labios, para que demos testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor, nuestras manos con el perfume de tu santa obediencia. Bendice nuestra labor. Abre nuestros ojos para que veamos tu esplendor y así poder tener como luz, tenerte como luz de la claridad en todas las decisiones que tomemos. Bendice, Señor, que por tu gracia, Señor, en nuestros corazones, podamos así humildemente servirte como instrumento de tu divina paz. Te entregamos nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser para que los transformes a tu imagen. Y así poder ser más como tú, por el bien de tu pueblo, para la gloria de tu santo. Oh, Señor, Dios todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Danos tu ayuda para que no caigamos hoy en el pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Que al tocar la luz de este día, Señor, nuestros corazones se levanten hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quienes sienten la vida de nuevo y están atentos, Señor, cercanos a tu mano abierta. Ayúdanos, da respuesta a sus preguntas y ayúdanos en nuestra inquietud. Tú que eres nuestro Señor y en ti confiamos. A ti abrimos nuestro ser, nuestras ganas de vivir, nuestro despertar de cada mañana. En tus manos ponemos nuestras ilusiones. En tus ojos ponemos la pureza, la sinceridad. Queremos desde mañana, queremos desde hoy, dirigirnos nuestros pasos hacia ti. Oye nuestra voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta nuestra vida, que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, nuestro corazón pobre. Y moldéala según tus proyectos. Queremos estar ante tus ojos y dejarnos penetrar por tu mirada. Derrama, Señor, al comenzar esta mañana tu ternura y tu bondad para que nuestro corazón se sienta fuerte y ánimoso. Dios, guíanos, Señor, tú que eres bueno y sano. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior. Y que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Bendito y alabado seas, Señor. Con Dios, cada proceso es de bendición. Vamos a un corte. Esto es Cada Mañana. Cada Mañana. Estás escuchando Colonial Radio. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración coinonía. Ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquiriócesis. Gracias por tu oración. ¡Santo, santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno de alabar! ¿Cómo nace Coinonía Radio? Coinonía Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquiriócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Coinonía Radio La radio de la arquiriócesis en cadena 800 AM Agradece por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará. Estamos de regreso en el programa Cada Mañana, Cada Mañana. Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios, le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las Escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana. Que nos, ya saben, aquí en Tijuana tenemos todos los climas, así que hay que salir preparados para el frío, para el calor, para el sol, para lluvia, como ahorita una pequeña brisa, pero agradable. Que nos recuerda que estamos vivos y que tenemos la capacidad de sentir esos pequeños detalles. Y bueno, como nos decía el Padre Papillas en la mañana, vamos a hablar sobre la bondad, sobre ese valor tan importante que muchas veces se va perdiendo por las carreras, por las prisas del trabajo y que vamos dejando como en últimos términos porque queremos salir adelante nosotros solos sin tomar en cuenta a la gente que nos rodea. Y bien, pues desde ahí parte nuestra sensibilidad a todo lo que acontece a nuestro alrededor, el ser humildes, el reconocer que todo lo que gira a nuestro alrededor es parte, es perdón, creación, es obra creadora de Dios. Y a veces de repente sentimos que somos nosotros los que creamos o es nuestro y pues desde ahí, desde ahí cuando nuestro corazón se llena de soberbia, pues no nos permite reconocer la obra maravillosa de Dios. Si nosotros podemos definir, por decirlo así, la humildad, se puede decir que es la ausencia de soberbia. De repente cuando alguien llega al confesionario y me dice, Padre, pues no sé qué decirle, no tengo pecados, pues ese es el primero, ¿no? El primero, el soberbia, el no reconocer que somos limitados, el más santo, pues tiene también sus limitaciones. Todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos fragilidades de manera que, y Máxima, si llegas al confesionario y dices, Padre, no tengo pecado, pues yo creo que, pues ahí está el primero, ¿no? El pecado de soberbia, entonces la humildad es la ausencia de soberbia, es una característica, pues propia de los hombres y mujeres modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuál lejos hayan llegado en su vida, ¿no? Y así, si sucesivamente a lo largo de la vida a veces nos encontramos diferentes actitudes que, pues de repente se puede traducir en orgullo también. La humildad no es un concepto, es una conducta, es un modo de ser, un modo de vida. La humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu y sobre todo, pues del cristiano. La humildad también tiene algo que, de hecho, le quería preguntar ahorita y me surge la duda. Hay momentos que sí hay gente bastante humilde, pero a veces sobrepasan esa parte de humildad y a veces se dejan ser pisoteados por la gente que, pues, ni siquiera tiene idea de lo que es la humildad o dar un respeto a los demás. A veces se pierde tanto y la gente cae y de verdad llegan a ser lastimados en todos los aspectos porque ellos dicen, pues, es que simplemente no quiero pelear, no quiero decir, no quiero hacer. Y a veces hasta son, yo siento que llegan hasta a ser lastimados. Pues, básicamente, sí. Yo no sé cómo llamarle, la verdad, falsa, bueno, no, no se puede decirle falsa humildad ahí porque la falsa humildad es cuando te haces, te sientes humilde, pero realmente no eres humilde, ¿no? Pero ahí no sé si, no sé qué término darle, de hecho, fíjate, hoy venía, bueno, no venía, sino antes de salir, estaba viendo un video que casualmente había llegado que decía para los maltratos a la mujer. Y veía cómo agarraba el esposo a la mujer, así, brutalmente, pateándola en la cara, en la cabeza, en el abdomen, y los niños como de 10, 12 años ahí gritando, tratando de defender a la madre. A mí se me hacía así como, se me enchinaba la piel, dije, ¿cómo es posible que en pleno 2015 todavía existan esas actitudes, no? Entonces, ¿qué se le puede decir en aquella mujer? No sé, dejada, humilde, no encuentro ahorita qué término, qué palabra darle, ¿no? Yo creo más bien falta de respeto hacia sí misma, falta de autoestima, de valorarse, no sé, pero yo creo que ya no estamos hoy en día como para seguir dejando que otros nos estén pisoteando. Digo, no porque hoy en día hay mucha información, pues me refiero, hay muchas formas de cómo asesorarse, hay muchas formas de abrir los ojos y de ver que efectivamente están abusando de algunas personas, o que están llegando al maltrato, o siguen como aquella, aquel viejo dicho, ¿no?, que se ponía mucho en práctica, sobre todo en los pueblos del interior de la República, que decía, pégame, pero no me dejes, ¿no? Y yo creo que son realidades que de repente todavía siguen ahí como lacerando gran parte de nuestra sociedad. Lamentablemente la educación nos ha llevado a que se vayan perdiendo estos valores tan importantes y estas virtudes, pues ahorita lo importante es obtener herramientas para salir adelante, pero se deja de lado todo esto que te va llevando a que salgas adelante siendo una persona íntegra. Yo creo que ahorita está, y lo acabamos de vivir en estas elecciones, el simple hecho de que la gente ya no quiso ni siquiera salir a votar, todos esos valores, ¿dónde están? Yo creo que el ser humilde, pues nos hubiera llevado a salir a las calles, ir a emitir un voto, ir a escoger, no hay mucho de dónde escoger, pero sí tienes voz y se tiene que escuchar y tienes que hacer algo y es una manera democrática de hacerlo, pero sí, lamentablemente ahorita nuestra sociedad ya está inmersa en la economía, yo creo que los valores y en este caso la virtud están quedando en últimos 10 minutos. No, 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 no No saliste a votar, no exijas un gobierno justo, no exijas un gobierno a tu gusto. Yo creo que nosotros nos estamos volviendo cada vez más indiferentes y yo creo que no solamente en el ámbito político, sino también incluso en el ámbito religioso, cristiano. De repente vamos viendo ahí personas que eran tan asiduas a la iglesia y de repente ya no asisten ni siquiera a misa dominical. Nos volvemos tan indiferentes a todo y nos vamos encerrando en nuestra concha, en nuestro mundo, mientras a mí no me pase, mientras a mí no me suceda, no pasa nada. Yo tengo un trabajo estable que trato de cuidar, me voy desde la mañana, trabajo todo el día, regreso a la casa y hasta ahí. Yo tengo una economía estable, yo tengo una solvencia, pero no hay una apertura al mundo, no hay una apertura a la sociedad. Es decir, no vemos la estructura de la sociedad que muchas veces daña nuestro entorno. Las calles están todas mal hechas, las calles todas agrietadas, abren calles que ni debería de arreglarse, en fin, o abren calles completas y ahí están por años a veces sin terminar de arreglarse. En fin, son detalles. Nos quejamos a lo mejor por el tráfico, por todo lo que se hace. Hoy en día es más fácil cuidarse de los policías que de los ladrones. Solamente anda uno ahí cuidando a ver en qué momento me paran y me infraccionen o cualquier pretexto que busquen, porque a veces llevas, al menos yo llevo mis documentos en regla, pero a fuerzas te piden tu licencia, te detienen, haces filas para que te toque esa revisión, dependiendo del boulevard en donde estén haciendo el bloqueo. En fin, todos esos detalles. Bueno, cómo nosotros podemos exigir justicia, transparencia, si nosotros mismos somos indiferentes a la sociedad, a las estructuras, a las esferas sociales. En fin, yo creo que todo eso parte de nuestra poca humildad de también disponernos en el servicio a los demás. Pero no se muevan porque hay más al regresar. Con Dios cada proceso es de bendición. Vamos a un corte. Esto es Cada Mañana. Cada Mañana. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Todos conocemos a alguien que se ha alejado de nuestra fe. En Coinonea Radio queremos orar por ellos. Llámanos al 608-3652. Danos el hombre y lo incluiremos en nuestras oraciones e intenciones de la Santa Misa. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Misa por la vida. Bendición a embarazadas y sus bebés por nacer. Y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes. Te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro. En punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡A Dios en el cielo! Coinería necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Agradece por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará. Estamos de regreso en el programa Cada Mañana. Cada Mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Y agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Cada Mañana. Estamos hablando sobre este valor tan importante de la humildad. Hablábamos también de la indiferencia social y de las cosas momentáneas que te van haciendo olvidar estos valores, estos detalles que a veces parecen insignificantes, pero que tienen mucho valor y que te hacen una persona integral y completa. Una persona totalmente humana, una persona humana. Porque lo logramos de distintas maneras que no son las correctas. Entonces es importante tener ese valor del que estamos hablando, esa virtud que se llama la humildad para poder convivir con los demás, para poder salir adelante, para ser pleno contigo mismo. Y recordar sobre todo esa humildad que debemos de tener con Dios, el reconocer cuando hablamos con Él, cuando platicamos con Él, cuando nos arrodillamos ante Él y que es un momento mágico el hecho de estar ahí ante Él y volverte pequeñito, pequeñito y quedarte a su resguardo, quedarte a lo que Él te va a decir. Y no estar esperando y no estar exigiendo, yo creo que también las oraciones de nosotros deberían de cambiar, porque generalmente nosotros pedimos, pedimos y pedimos y exigimos, a veces hasta se exige, cuando en realidad pues Él ya tiene un camino hecho para nosotros, algo que ya tenemos que hacer, pero debemos de ser humildes y esperar esa respuesta a la que Él nos tiene preparada. Sí, efectivamente les decía que la humildad no es un concepto, es una conducta, un modo de ser, un modo de vida, es una de las virtudes pues que todo ser humano necesita. Los seres que carecen de humildad, pues carecen de la base esencial para pues un seguro progreso, un seguro caminar, las más bellas cualidades sin humildad representan lo mismo que un cuerpo sin alma, sin corazón. La humildad es signo de fortaleza, de hecho ahí yo le iba a pedir amor a Mai, pero está enfermita, entonces la voy a comprender hoy, pero hoy, pero quería pedirle la canción aquel de Martín Valverde, de hecho venía yo cantándola en el carro que dice Ay, cómo duele ser humilde, es una canción donde Martín Valverde hace notar que no es fácil precisamente ser humilde, virtud sin humildad no es virtud, el que posee la humildad pues en alto grado generalmente es poseedor de casi todas las virtudes, y pues ahí están los santos, pues la humildad nunca se encuentra sola, ella es aliada, inseparable de la modestia también y pues también de la bondad que decía Maribel al principio, y la humildad pues nos hace tolerantes, pacientes y condescendientes con nuestros semejantes, es la mansedumbre, la prudencia, la prudencia, la paciencia, la fe, la esperanza, en fin, parte de las virtudes teologales, en donde que dice Moramay que tiene la canción, así que no, pues Moramay es un as aquí en los controles, así que enfermita y enfermita, pero ahí está, así que vamos a escuchar esta canción para que vean cómo se expresa Martín Valverde en torno a la humildad, y después de la canción también quiero que escuchemos la oración que ya está elaborada por nuestro señor arzobispo, y que podamos también rezarla, Dios mediante, la próxima semana se va a repartir en todas las parroquias de nuestra diócesis, la oración que vamos a escuchar después de esta canción, así que Moramay. Ay como duele ser humilde Ay como duele ser humilde Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprenden Este don en mí Ay como duele ser humilde Ay como duele ser humilde Ay como duele ser humilde Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprenden Este don en mí Como doña ingrata con su gran cuenta en el banco Con toda su lana Con toda su lana Compro con conciencia de tantos Que ahora solo falta que Quiera comprar al Espíritu Santo Ay como duele ser humilde Ay como duele ser humilde Ay como duele ser así Incomprendido por aquellos que me entienden Que no saben ni comprenden este dolor en mí Como don cacique entre los ciegos el gran duerdo Él es quien dirige y hay de aquel que le replique Es tanto que puede terminar dándole órdenes a Dios Ay como duele ser humilde Ay como duele Ay como duele ser así Incomprendido por aquellos que me entienden Que no saben ni comprenden este dolor en mí Cuidado mi amigo honesto de la humildad Solo sé tú mismo lo demás es un disfraz La humildad es simple y hace grande el corazón El orgullo no pasa de ser una hinchazón Como don sufrido que se la pasa que cae y llanto Porque nada sale y es la víctima de tantos Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios Ay como duele ser humildad Ay como duele ser humilde Ay como duele ser así Incomprendido por aquellos que me entienden Que no saben ni comprenden Que no saben ni comprenden este dolor en mí Muy bien Ya estamos de regreso con esta canción tan animosa El día de hoy Recuerden que estamos aquí Nos pueden llamar al 608-3652 Si nos quieren seguir vía internet Es tjcatolico.com O bajar la aplicación Tuning Para escucharnos por internet también Porque habíamos estado teniendo algunos problemas Pero bueno Hay solución para todo en esta vida Y en esta ocasión pues tenemos esa app Que no podemos desaprovechar Y bueno estábamos hablando sobre esto Tan importante que es la humildad El hecho de hacerte un poquito No tan exagerado No tan extravagante Yo creo que es mantenerte al margen De las situaciones No ser Se podría decir presumido Creído No ser tan exagerado En lo que te pasa en tu vida Simplemente disfrutarlo Compartirlo Y ayudar a los demás A que logren este éxito Y recordar que la felicidad Cuando se obtiene de manera rápida Espontánea O práctica Por un mal camino Pues no es bueno Y no nos va No nos va a durar esa felicidad En cambio Si vamos poco a poco Si vamos obteniendo las cosas Con esfuerzo Y de manera correcta Yo creo que vamos a disfrutar Esa felicidad Y se vuelve un poco más larga Porque es Es la manera natural De conseguir las cosas Ser pacientes Ser entregados Ser trabajadores Sobre todo La manera práctica A veces la manera fácil No siempre es la mejor Entonces tenemos que trabajar Con esta virtud de la humildad Y bueno No se vayan Estamos con ustedes En un ratito más Regresamos Con Dios Cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Enriquece tus ensaladas Y tus guisos Ahora con Moringa Sazonada Muy útil para sazonar Sus platillos Adicionándolos Con las virtudes alimenticias Y de salud Que tiene la Moringa Lo tenemos para usted En práctico frasco De 50 gramos Comuníquese con nosotros 608-3652 Y haga sus pedidos Moringa Sazonada Mmm Un sabor especial Y exquisito En tus comidas Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis En cadena 800 AM Agradece por todo lo que Dios ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso En el programa Cada mañana Cada mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios Los labios de mañana Para comenzar mi día Así es Así es Ya esta mañana Hermosa Nublada Y casi Pues todavía no estoy tratando De asomarme En la ventana Pero no Este No está lloviendo Es así como un chipichipi Como dicen los niños Así que Bueno Pero de todas maneras Hay que disfrutar De este clima De este día ¿Por qué llenarnos? ¿Por qué atiburrar Nuestra mente Nuestro corazón Nuestras emociones Sentimientos De cosas que Nos dañan? Mejor busquemos La solución Mejor busquemos La solución Y no Y no bloquearnos Con los problemas Problemas hay muchos Pero ¿Por qué quedarnos Con ellos? ¿Por qué detenernos? Con ellos O por ellos Hay que seguir Abriéndonos camino Hay que seguir Abriéndonos paso Y bueno Eso es también Parte de la humildad Que debemos de reconocer Que Pues hay obstáculos Pero que no podemos Estancarnos Ahí Gracias amigos A todos los que ya han estado En línea José Paredes También que ya mandó Este Ahí saludos También Rubén Godínez Dice saludos al Padre Papías Y equipo Gracias Rubén Y que está preocupado Dice ¿Qué le pasa A Moramay? Bueno pues son Problemitas ahí De salud Propios Del clima También La gripe La garganta Ya saben Que pues Con todo La situación De trabajo A veces Se nos bajan Las defensas A todos Nos sucede A mí me sucede Muy seguido Y muy seguido No vengo a la radio Entonces Es por eso Entonces Moramay Pues ya pronto Va a estar bien Pero aún así Está aquí en los controles Gracias Gracias a todos Los que muy de mañana Saludamos a A todos los que Nos escuchan allá En Sánchez Taboada En el Cañón del Sáenz En Zona Río Allá en Chulavista Saludamos Saludamos a Yadira Y Verónica Las hermanas Ortega Gracias por estar Siempre En compañía De Coinonía Radio Y también Saludamos a Nuestra queridísima Amiga Y nuestro Pues nuestro Nuestro sentimiento Nuestro acompañamiento Por esta situación Difícil que está viviendo Nuestros amigos Raquel Y Tomás Galicia De Samis Bakery Estamos en unión En comunión De oraciones Por ustedes Con ustedes Y todos Nos unimos También Todo el equipo Gentes Está en oración Por ustedes Así que ya saben La fortaleza Que procede de Dios Es la que nos mantiene En pie Es la que nos mantiene Siempre Para seguir adelante Y muy bien Pues ya estamos A punto de retirarnos Ya se nos está Acabando el tiempo No sin antes Irnos Y sin recordarles La importancia De seguir apoyando A Coinonía Necesitamos Que ustedes Hagan esto posible Recuerden Que sin su donativo No podemos seguir Al aire Esto cuesta Un dineral Nosotros estamos Aquí de manera Gratuita Pero la conexión Es lo caro Entonces recuerden Que tenemos En Oxxo La cuenta Banamex Que si tienen Con que apuntar Tomen pluma Y papel Para que anoten Y la cuenta Es 4766 8402 2088 1291 Y si están Del otro lado Recuerden Que también Tienen una cuenta Abierta Bank of America Y el número Y el número Es 32 50 13 78 84 47 Y estamos Aquí Recuerden Un granito De arena Entre muchos Lo vamos a acabar Lo vamos a lograr Esto no se puede Terminar En que en un mes Estemos En peligro En riesgo Esto tiene que Continuar Siempre Nos comentaban Hace rato El padre Jeff De que es Mucho dinero Mensualmente De que Nuestras Radiodifusoras Católicas Están perdiendo Auge Nos dejan Horarios Medios extraños Nos cobran Muchísimo Entonces hay que Salir adelante Recuerden que este Medio ayuda Muchísimas personas Que no pueden salir De sus casas Sobre todo A los enfermos Quienes reciben La misa Vía Vía Radio Los que lo hacen Por internet Los que no se pueden Mover Los que Simplemente Cuando llueve Y no pueden salir De su casa Pues tienen este Medio Para seguir En contacto Con Dios Y no perderse Creciendo Y formándose También Espiritualmente Pastoralmente Catequéticamente Así que Mis amigos Para cerrar Este tema De esta mañana Solamente Quiero decirles Que para llegar Al conocimiento De la verdad Solo hay Un camino El de la Humildad Y cuantos más Grandes somos En humildad Más cerca Estamos De la grandeza Y un grano De humildad Vale más que Una tonelada De honores Así que Así que Ya saben Ahí está Se los dejo Para que Lo mediten Un saludo A Cuquita Que acaba De hablarme Ahí Cuquita Que dice Que viene saliendo De adoración Ante el santísimo Una mujer Muy entregada En oración Allá En la divina Providencia Así que Cuquita Ánimo Siga orando Por nosotros Los sacerdotes Y muy de manera Especial Oren Por nuestro Excelentísimo Señor Arzobispo Estamos En esta En esta temporada Permanente De oración Por él Ya cumple 50 años De vida Sacerdotal 75 años De vida 50 años De sacerdote En noviembre Que maravilla Las dos Fechas En el mes De noviembre Próximo Así que Estamos En este Momento Jubilar Pidámosle A Dios Por él Por su Ministerio Que le siga Manteniendo En pie Con esa Fortaleza Con ese Entusiasmo También Pues ya Lleva Sus 19 Años Aquí Como Obispo De nuestra Dioses De Tijuana Sigamos Orando Por él Y para ello Pues le vamos A dejar Aquí al final Esta oración Hecha Especialmente Por él Y la próxima Semana Dios mediante Por ahí Les haremos Llegar Las oraciones A todas Las parroquias Si en alguna Parroquia No les llega Bueno Acudan A nuestros Centros De distribución Las librerías Católicas Paulinas San Ignacio Salvatierra Las parroquias Céntricas Con toda Seguridad Tendremos Esas oraciones Ahí que son Gratuitas Por supuesto Y desde ahí Tú puedes Seguir orando Por el señor Arzobispo Gracias Y nos vemos Hasta pronto Oración por los 50 años A quien has puesto A quien has puesto Como pastor Y guía de esta iglesia Particular De Tijuana Gracias Padre Porque a través De él Multiplicas Tus sacerdotes Nos alimentas Con la palabra El cuerpo Y la sangre De tu hijo Jesucristo Nos muestras El camino Que hemos de seguir Y tienes por nosotros Un especial cuidado Te pedimos Te pedimos Que este tiempo De gracia En sus 50 años De vida sacerdotal Siguiendo a tu hijo Como camino Verdad Y vida Sea para él De abundantes frutos En la mies Que le has Encomendado Bendice a esta Arquidiócesis Con abundantes Vocaciones Sacerdotales Que él continuamente Te pide Ayúdalo Y sosténlo En su caminar Y haz muy fecundo Su apostolado Te lo pedimos Por intercesión De la Virgen De Loreto Patrona De Baja California Amén Cuando el mundo te dice No se puede Dios te dice Todo lo puedes No olvides ser agradecido Todos los días Y cada mañana Que sea con Dios La última conversación Que tengas En el día Dios te bendiga Coimonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Soy Rafael Romo Muñoz Tu vaso obispo De esta iglesia católica De Tijuana Te acompañamos siempre En toda tu jornada De la Virgen De la Virgen